Hola, buenos días o buenas tardes. Este es un pequeño video para avisarles como volver a trabajar los colores de la impresora Epson, Epson Workforce 7710. Esto es lo que usé, los materiales, tubería que lo encuentras en las tiendas de ferretería, una jeringa, esto es lo que necesitas como una pulgada y cuarto y esto es como lo modifique la jeringa para hacerlo trabajar. Le puse unos alambritos aquí en la punta del tubo para que tuviera un poquito más apretado cuando lo empujas en la pintura, en el inyector y este es el otro material, este limpiador de ventanas y alcohol. El limpiador lo usas primeramente este sin alcohol, este es para al final, para limpiar la cabeza, cada inyector de pintura le inyecto. Este es lo que usé, ya que modifique esta cosa, la jeringa y el pedacito de tubo y estos son los resultados que tuve y esto es como le haces, le pones en un vasito, primero lo llenas como unos dos, cuatro medidas y este es lo que lo vas a hacer, no lo vas a empujar, lo vas a sacar un poquito, le vas a sacar la pintura y luego lo vas a este para arriba, para que salga, ya después lo bombeas un poquito, como dos veces, la primera vez, este es sacarle la pintura así, con un poquito de limpiador de ventana, ya lo vacías en un este vaso separado y le vuelves a poner este nuevo, este nuevo líquido para limpiar y de nuevo como unas tres unidades y lo que vas a hacer otra vez, sacarlo para arriba y ya después bombearlo otra vez, poquito, despacio, no le bombeas mucho, pero la cosa es sacarle la pintura primero, como unas dos, tres veces y ya, este, pero le bombeas poquito, ya en la última, como la cuarta, quinta vez, le vuelves a bombear y ya le bombeas un poquito para abajo otra vez, un poquito para arriba y para abajo, pero despacio, no quieres este, dañar tu, el inyector de pintura, así que tienes que primero hacerle para arriba primero, siempre hay que hacerle para arriba y ya después le bombeas para abajo un poquito despacio, para arriba y para abajo, bueno, esto es todo, este, esperamos que los ayude a resolver problemas de, con la impresora, este, 7710 Epson, este, yo lo uso para imprimir diseños en, para playeras y todo eso, bueno, gracias.